Dicen que si te sabes estas canciones, eres el alma en cualquier fiesta. Dicen que si te sabes estas canciones, eres el alma en cualquier lugar. Dicen que si te sabes estas canciones, eres el alma en cualquier lugar. Dicen que si te sabes estas canciones, eres el alma en cualquier lugar. Pues sí, pues la mera verdad para mí es una sorpresa. No, no, pues sí, sí, yo, 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 yo soy que tú has querido siempre, siempre a la Lupe.